Así que... ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la última charla-conferencia de este ciclo de cuatro charlas que con el profesor Julio Nefa hemos realizado desde la Universidad Nacional de Moreno conjuntamente con la Universidad de la República. Estamos no solamente orgullosos, sino muy contentos por la calidad que han tenido las exposiciones hasta ahora y seguramente la calidad que van a tener las exposiciones del día de hoy. Simplemente yo quería darles las bienvenidas a esta casa de estudios, a la Universidad Nacional de Moreno y de parte de Hugo Andrade, el rector, agradecerles y darles la bienvenida y el deseo seguramente de todos de poder hacer nuevamente nuevas charlas virtuales, pero también presenciales, poder vernos las caras, saludarnos. Creo que nos vamos acercando de a poco a una realidad distinta y ojalá podamos hacerlo en breve. También agradecer a Luis Leopold, que ahí lo veo en un cuadradito. Gracias Luis por todo el apoyo y por el trabajo conjunto que hemos hecho con la Universidad de la República. Por favor, un gusto enorme. Esperemos que esto sea un camino que se inicia y que podamos seguir construyendo en conjunto con nuestros hermanos de Uruguay. Yo sin más los voy a dejar a manos de los moderadores, que hoy se van a hacer Héctor Seco por el lado de la Universidad de la República y Osvaldo Facito por el lado de la Universidad Nacional de Moreno. Y a partir de ellos luego con los ponentes. Nuevamente, gracias por estar y bueno, seguimos viéndonos. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Osvaldo y me toca presentar a mí, a los discentantes, que nos van a acompañar a través de este diálogo, en donde, entre otras cosas, permitirán, a través de compartir sus saberes y experiencias, una mayor comprensión de un mundo de trabajo bastante vulnerable y que presenta innumerables cambios y transformaciones en las últimas décadas. El primero de los disertantes será el doctor Julio César Nefa, quien es economista, doctor en Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de París 1. Fue experto de la Organización Internacional del Trabajo en Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Investigador superior del CONICET, en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Es profesor emérito del Departamento de Economía y Administración de esta Universidad Nacional de Moreno y también docente en grado y posgrado en varias universidades nacionales, como así también en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad Favaloro. Él desarrolló múltiples proyectos de investigación y es autor de publicaciones sobre el trabajo humano, mercado de trabajo, políticas de empleo, condiciones y medio ambiente de trabajo y riesgos psicosociales en el trabajo. Y hace unos pocos días, estuvimos en el grato honor de que la universidad pueda editar su último libro, que se llamó Aportes para pensar la post pandemia COVID-19, innovaciones y nuevos procesos de trabajo. Bueno, habiendo realizado un breve recorrido, lo dejamos con el doctor Nefa, quien nos hablará de las teorías sobre los sistemas de relación al trabajo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento también de que hayamos podido cumplir este programa de videoconferencia sobre temas de relaciones de trabajo, que de alguna manera es una disciplina que en este momento atraviesa un cambio muy fuerte. y lo que quería decirles es que, digamos, normalmente los que hablan inglesa, digamos, hablan de relaciones industriales y los de Europa están hablando más bien de gestión de recursos humanos. Como que hay un cambio que voy a tratar de explicar, En el caso de Estados Unidos, la palabra industria se aplica a todo, también a la agricultura. De modo que nosotros vamos hoy a mencionarlo como relaciones de trabajo, que nos parece más comprensiva y más claro. Bueno, el contexto, bueno, digamos, esta teoría sobre las relaciones industriales tiene una larga historia, básicamente, y tendríamos que comenzar con el trabajo artesanal de las construcciones de oficina en el medioevo, y luego las transformaciones que ocurren desde la revolución industrial. Bueno, y lo que ocurrió con la revolución industrial, la explotación de la clase trabajadora, los problemas no solo en materia de ingresos, sino también de salud, dieron lugar a defensas colectivas e ideológicas en el siglo XIX. Bueno, digamos, en la historia aparecen los socialistas utópicos que querían construir empresas autogestionarias o incluso ciudades. Bueno, los anarcosindicalistas que buscaban eliminar el Estado y a las empresas y a los empresarios capitalistas, las cooperativas que desde su origen trataron de eliminar intermediarios y posteriormente hablar de la propiedad colectiva de los medios de producción, el marxismo, ya desde mediados del siglo XIX, donde la idea de la lucha de clases para eliminar la explotación y construir una sociedad comunista es lo que se desarrolla durante muchas décadas. Bueno, el socialismo, la socialdemocracia y el socialcristianismo que buscaban eliminar la explotación mediante medios democráticos y poder llegar al poder, digamos, vía elecciones, para construir una sociedad solidaria con una fuerte presencia estatal donde reinara la justicia social. Bueno, el problema es que estos estudios básicamente estudian a fines del siglo XIX y, bueno, en el siglo XIX, Gran Bretaña era la dueña del mundo. Básicamente también en sus universidades empezaron a estudiar estos temas. Y voy a citar varios de los autores más conocidos. Sidney y Beatriz Webb, un matrimonio, digamos, que eran socialistas, colectivistas y que estuvieron en el origen del partido laborista y, digamos, pusieron mucha importancia en el papel del Estado que iría reduciendo el campo de la negociación colectiva mediante la legislación sobre el salario mínimo que reduciría el campo de acción de los sindicatos y la negociación colectiva. Pero en su orientación, digamos, socialista y colectivista, los sindicatos tendrían a término un papel marginal. Serían como expertos, consejeros y defenderían las profesiones, más bien. Y la dirección de la economía en el interés general de las ciudades y los consumidores correspondería al Estado. Los sindicatos debían cumplir una función esencial para democratizar la economía, pero la misión histórica de construir una nueva sociedad correspondería al partido laborista. Otros autores como Paul también pensaban que era necesario transferir la propiedad de los medios de producción del Estado a nivel nacional y también a nivel local, pero la gestión democrática de las empresas correspondería a los productores, los trabajadores y sus representantes, los sindicatos. Es más o menos como hoy hablamos en algunos casos, pero con control obrero de la producción. Y le daban mucha importancia a ese proceso de aprendizaje. Bueno, iban a reivindicar el conocimiento de los maestros y oficiales de los talleres corporativos medievales, pero básicamente, digamos, su concepción era un poco, querían un poco volver atrás y trataban de reivindicar los oficios, digamos, y la relación de fuerza y cómo los trabajadores en la época de las corporaciones podían controlar a sus miembros de alguna manera y tratando de cuidar la calidad de la producción. Básicamente, llegaban incluso a proponer que si los trabajadores no generaban programas de calidad, que tendrían que sufrir alguna forma de castigo. En Alemania Federal, fines del siglo XIX, se empieza a hablar también de la democracia económica, bueno, con el Partido Socialdemócrata, y también la cogestión. Y hubo un momento muy importante, digamos, alrededor de cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial y surgen en Alemania los consejos obreros, que tenían una ideología marxista, de alguna manera, pero que eran muy criticados por otro de los líderes, digamos, de esa corriente de opinión, que era Rosa Luxemburgo. Bueno, uno de los autores más importantes era Hugo Sinsheimer, digamos que era de la fracción más reformista del movimiento sindical, y pensaban que el sindicalismo tenía que cumplir un aporte para la transformación democrática del capitalismo alemán. Y ahí era el papel de la socialdemocracia para cumplir esa tarea. Otros intelectuales, liderados por Carl Closch, que eran próximos al pensamiento de este inglés que le mencionaba a Cole, apoyaban las propuestas de los consejos obreros, pero las opciones reformistas de la socialdemocrática y los del Partido Comunista impidieron la progresión de su pensamiento. En esa teoría, a diferencia del modelo británico de negociación colectiva, los derechos de los asalariados tenían que ser fijados por la legislación del Estado y empezaron a hablar de la codeterminación. Primero sobre las condiciones de trabajo y después de la Segunda Guerra Mundial, ese pensamiento dio lugar a la codeterminación en las empresas a partir de la ley de 1952. Y se instala un modelo dualista. Creo que la particularidad del modelo alemán en materia de relaciones de trabajo es que tienen un sistema dualista. Es decir que, por una parte, la cogestión a nivel de la empresa de alguna manera no era un atributo de los sindicatos. Los sindicatos tenían que negociar colectivamente el convenio colectivo de trabajo, pelear por salario, pero los problemas internos de la empresa, la cogestión y la problemática de las condiciones de trabajo era algo que correspondía a estos consejos, digamos, que se constituían, digamos, dentro de las empresas. Bueno, otros autores como Frankel y también Neumann van a hablar, digamos, sobre esta problemática, pero siempre van a mantener esa relación entre los sindicatos y el Estado con la intervención del Partido Socialdemócrata. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en Oxford aparecen teorías sobre las relaciones de trabajo donde el tema central estudiado era el del conflicto. Bueno, Claire, que es uno de los líderes de esa corriente, pensaba que era algo normal el conflicto y que, digamos, para el funcionamiento de las relaciones profesionales había que establecer una relación de fuerzas y llegar a la elaboración de un compromiso con mutuas concesiones negociadas. Era una salida posible de alguna manera, pero el resultado dependía precisamente de esa correlación de fuerzas. Otros autores como Flander, Cox, van a hablar del conflicto básicamente como un problema estructural y era claro que de momento que hay una relación salarial hay desigualdad entre empleadores y asalariados y eso no se podía superar. Y por eso eran los que afirmaban que tenía que haber un control del Estado y por eso, de alguna manera, hablaban de los sistemas de relaciones de trabajo, pero con un poder muy fuerte del Estado para regular, a nivel de las empresas, las comisiones sindicales internas, los comités mixtos. Bueno, en Estados Unidos, digamos, las teorías sobre relaciones de trabajo están impregnadas primero de un institucionalismo. Tal vez el autor más importante es John Commons, que de alguna manera va a jugar un papel importante cuando se instaura el New Deal después de la crisis del año 1929 y se empieza a hablar ahí también ya de la democracia industrial. Es decir, que el tema de la democracia industrial básicamente atraviesa desde los orígenes a los que pensaban en esta teoría de las relaciones de trabajo. Entonces, en aquel momento, era muy fuerte en Estados Unidos una de las centrales sindicales que se llamaba AFL, American Federation of Labor, que eran sindicatos de oficio y trataban de, bueno, negociar colectivamente, pero también tratar de lograr una democracia industrial, como si fuera un parlamento. Es decir, el modelo inglés estaba muy presente en estos autores. Y la negociación, de alguna manera, colectiva, digamos, tenía que conducir hacia la democracia industrial, donde, bueno, se oponen representantes de trabajadores y asalariados con intereses contrapuestos, pero donde el Estado tenía que intervenir lo menos posible. Es la característica de este modelo de desarrollo, de relaciones de trabajo en Estados Unidos. Y habla entonces de la autonomía, de la negociación colectiva, de la democracia industrial, digamos, obviamente apoyaban la democracia política, pero básicamente las relaciones de trabajo era un hecho de los sindicatos y las grandes empresas, digamos, pero deseaban que en Estados Unidos hubiera también un partido laborista como Inglaterra. El otro autor, tal vez el más determinante, digamos, de los creadores de ese institucionalismo americano, era John Dunlop, que fue luego ministro de trabajo, digamos, hace no mucho tiempo. Y él empezó a trabajar esos temas en la Universidad de Wisconsin. Básicamente tenía un papel importante en ese municipio y luego va a generar básicamente esta teoría de los sistemas de relaciones industriales que otros autores muy importantes como Clark Kerr, Harvison y Meyer editaron un libro realmente muy importante, digamos, sobre el industrialismo y el hombre industrial que analiza estos temas. Bueno, Dunlop va a hacer referencia a la creación de la Comisión de Relaciones Industriales a comienzos del siglo XX. Bueno, lo que yo dije es que el grado de conflictividad de los sindicatos norteamericanos fines del XIX y buena parte del siglo XX fue realmente impresionante, sobre todo si comparamos con la situación actual. Pero, digamos, hay una ley importante, la National Industrial Recovery Act, en 1933, que organiza la negociación colectiva, digamos, entre los trabajadores y los empleadores. Y luego la ley Wagner, más tarde, que es una ley que se aplica durante el periodo del New Deal, pero que los sectores conservadores lo consideraban muy avanzada y muy cercana a los sindicatos, y por eso la cambiaron en el año 47 por la ley Taffa-Hattler y en 1959 por la ley Landry-Griffin. Bueno, es importante porque todo esto hace que se produzca la unidad entre los dos centrales sindicales que había, la AFL y la CIO, que es el Congreso de Organizaciones Industriales, que comienzan a ser realmente muy importantes y lo importante es que durante la segunda posguerra, durante, digamos, ese modo de desarrollo keynesiano por vista, hubo una política macartista muy fuerte en Estados Unidos y prácticamente el Partido Comunista fue desmantelado totalmente y básicamente en ese contexto se fusionaron en el año 1955 AFL y CIO, y es un poco la central sindical. Bueno, es interesante que dentro de los economistas se constituyó una asociación, digamos, para estudiar las relaciones industriales. Era el International Research Relation Association, en 1948, y eran economistas del trabajo que estaban muy descontentos porque en la academia básicamente a los temas de trabajo no se le daban mucha importancia y ellos le daban prioridad al estudio de los salarios, básicamente el impacto que tenían los sindicatos para determinar los salarios, cómo funcionaba el mercado de trabajo y la diferencia con el resto de la academia era que estos economistas del trabajo le daban mucha importancia a los estudios aplicados y de tipo empírico. No, tal vez eso es lo que caracteriza a este sector y esta asociación todavía sigue existiendo. Bueno, John Danlop de alguna manera es el que puede desarrollar esto y su texto más importante Industrial Relations Systems del año 1958 es lo que genera en Estados Unidos el desarrollo de las relaciones industriales como le llamaban ellos. Entonces, este modelo habla de un contexto que están los actores que serían los sindicatos, las grandes empresas y de su negociación surgían reglas y estas reglas de alguna manera cumplían un papel muy importante en la relación de trabajo y tal vez el problema más cuestionable de Danlop es que hablaba de que el sistema era una cosa estable es decir que bueno, él era heredero de un sociólogo importante tal como Parsons que habla de de alguna manera de ese estructural el estructuralismo como algo sólido que resiste el embate bueno básicamente Danlop que tomó esa idea de 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 se mantiene de alguna manera estable y que podría cambiar si básicamente había un cambio tecnológico importante digamos la historia le daba mucha importancia también las revoluciones industriales bueno estaban viviendo un momento muy especial el proceso de desarrollo económico y también básicamente cuál era la característica de los líderes del proceso de industrialización es decir qué era lo que pensaban los los empresarios que lideraban ese proceso de fuerte industrialización entonces una idea de un sistema estable que tuvo mucha importancia básicamente hasta que a mediados de los años 70 ocurre la crisis de ese modo de desarrollo en paralelo en la universidad de Cornell se llevaron a cabo estudios muy importantes sobre el tema de la participación bueno eso tuve la oportunidad de conocerlo de alguna manera y ahí dos economistas del trabajo muy importante Jan Vanek y Jaroslav Vanek básicamente estimularon los estudios sobre la autogestión y la participación en el mundo y en el Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT que era un instituto de investigaciones que desgraciadamente la OIT en el momento de crisis lo disolvió básicamente se estudiaron las experiencias de autogestión y de participación en el mundo entero básicamente yo tuve la oportunidad de participar en alguna de esas reuniones bueno era la época básicamente el final del modo de producción digamos keynesiano fordista hasta que llega de alguna manera la crisis bueno esto básicamente con respecto a Estados Unidos que le da mucha importancia a la ideología es decir la ideología para ellos era cómo la gente concebía el papel que tenían los empresarios los sindicalistas cuáles eran sus funciones a ellos él le llamaba la ideología y eso era lo que le mantenía estable el sistema es decir si esa ideología permanecía entre los actores el sistema no se iba a mover bueno la historia demostró que las cosas no eran así bueno en Alemania básicamente después de la segunda guerra mundial bueno hubo digamos una parte importante de Alemania estuvo ocupada una parte por los rusos Alemania Berlín del Este y por otra parte los ingleses norteamericanos y franceses en la parte occidental y es en ese contexto donde por influencia del partido laborista inglés que era un aliado del partido socialdemócrata alemán que se había reconstituido se adopta en el año 1952 la ley sobre la codeterminación que es la forma más acabada digamos de ese dualismo en las relaciones de trabajo alemanas que por una parte los sindicatos que negocian colectivamente reivindican y por otro lado los consejos de codeterminación bueno rememorando aquello que había ocurrido en los años 1918 básicamente es ahí que participaban en la gestión de la empresa y es en Alemania que empieza a hablar de alguna manera de lo que es el corporatismo no el corporativismo sino el corporatismo y en Italia digamos no hay muchos estudios sobre relaciones industriales pero el autor más importante se llama Pizorno bueno Pizorno habla del intercambio político bueno alguna influencia de Gramsci había por ahí y digamos los sindicatos tenían la posibilidad de hacer arreglos digamos con los empresarios una especie de pacto básicamente y hacer arreglos de tipo neocorporatista es decir que los sindicatos de Cia Pizorno pueden moderar sus reivindicaciones sobre todo salariales para digamos poder más tarde tener más poder es decir negociar digamos en el tiempo básicamente y tratar de esa manera de poder obtener ventajas para la clase obrera pensando en el mediano y en el largo plazo bueno el neocorporatismo del cual le mencionaba el autor más importante es Felipe Schmitter que elabora una doctrina pensando en un sistema de representación y de intermediación de los intereses es decir que no es que renuncie a la idea del conflicto pero lo que dicen es que en el sistema político para asegurar el crecimiento empleadores y trabajadores tendrían que organizarse y adoptar medidas corporativas digamos entonces pero en ese esquema los sindicatos no pierden totalmente su autonomía pero tienen la obligación de concertar con las organizaciones patronales en el seno de distancia paritaria entonces la adhesión de los miembros a las profesiones era obligatoria así que la afiliación a los sindicatos y la afiliación de los empresarios a sus cámaras era obligatoria y a cambio de eso el Estado le daba a los sindicatos o a las centrales sindicales y a las centrales patronales el monopolio de la representación bueno esta es una concepción teórica de alguna manera que tuvo repercusiones en muchos países fue la que se utilizó en Italia cuando digamos se adopta la carta del laboro en 1927 lo mismo pasó en Austria en la Alemania nazi en Portugal con Salazar en la España franquista y en Francia con el mariscal Petain durante la ocupación nazi cuando instalaron ese otro gobierno en la ciudad de Vichy de modo que esa teoría del neocorporatismo tuvo sus repercusiones también a nivel político digamos habíamos dicho que en Alemania se habían constituido en el año 1952 la ley de la codeterminación que jugó un papel realmente muy importante sigue existiendo aunque ha sufrido algunos cambios básicamente como consecuencia de la crisis económica bueno en Francia no hay propiamente una teoría de las relaciones de trabajo bueno pero hay autores que marcaron básicamente con un enfoque marciano digamos Friedman con un libro famoso sobre los problemas humanos del maquinismo industrial Friedman y Nabil con el primer tratado que hay en la historia de sociología del trabajo realmente muy muy importante el Michel Croissier con la teoría de la organización estudiando digamos este famoso estudio que hizo sobre el trabajo en las oficinas de correo en Francia Adán Turén que habla sobre los movimientos sociales y también desde el punto de vista jurídico hablaron del tema y escribieron cosas importantes Antoine Lionquin y Adán Supiot tal vez el jurista tal vez más conocido de Francia y desde la economía del trabajo Celia y Tiano que hicieron un famoso libro sobre economía del trabajo que es el que me sirvió a mí cuando estudiaba en Francia François Celier un libro muy interesante sobre las relaciones industriales y sobre las estrategias de las luchas sociales en Francia Bernal Meriot sobre el tema de la segmentación bueno Jacques Bresinet hablando sobre la forma de organización de la actividad económica del desempleo y las relaciones de trabajo en Europa y Benjamín Coriat sobre los temas del proceso del proceso de trabajo sobre todo analizando el terrorismo y el fordismo y luego la teoría de la regulación que es una teoría económica donde se le da mucha importancia a la relación salarial y a su transformación y tal vez el autor que escribió sobre ese tema y estaba releyendo ayer un libro que se llama El estado de las relaciones profesionales habla de que podía haber en las relaciones de trabajo una relación autónoma cuando solamente los patrones deciden una regulación de control cuando hay estos mecanismos de participación o una regulación conjunta que serían las negociaciones colectivas la crisis puso en cuestión ese sistema de relaciones industriales del cual les hablé con John Dunlop básicamente que hablaba de un sistema estable que solamente cambiaba si cambiaba el contexto bueno básicamente surge digamos también en el medio norteamericano académico en el MIT tres autores Coshan Katz y McKersey que formulan una nueva teoría digamos de las elecciones o decisiones estratégicas de los actores donde lo que queda en claro es que mientras que antes era un sistema dualista digamos que eran los empresarios o las grandes me he dicho las grandes empresas con los sindicatos y el Estado regulando a lo que dicen es que básicamente después del cambio en el modo de producción capitalista de los 70 los patrones tienen desde entonces la la iniciativa entonces básicamente digamos estos tres autores hablan de estas relaciones de fuerza y como digamos son los empresarios los que tienen el poder de alguna manera para tomar las decisiones y esa teoría es la que en la actualidad predomina sobre todo en las universidades norteamericanas entonces estos son algunas de las teorías que se fueron desarrollando al lado de la teoría de la regulación que parte del proceso de trabajo y analiza las crisis del capitalismo y cómo eso da lugar a la diversidad del capitalismo y cómo crece una heterogeneidad en los sistemas productivos bueno creo que dije que Dan estaba hablando de la tendencia del capitalismo y de la digamos era una tendencia hacia una homogeneidad una convergencia bueno básicamente los regulacionistas dicen que no hay tal convergencia y que eso tiene que ver con las diversas las modalidades diversas que adopta el capitalismo en el último tiempo y en las escuelas de management digamos que serían argentinas escuelas de administración de empresa aparece el tema de la cultura de la empresa como un objetivo ideológico de esta gestión managerial destinado a reducir los conflictos y estimular en los trabajadores el sentido de pertenencia o de involucramiento para que compartan los objetivos de la empresa y se comprometan con el logro de los mismos entonces introducen formas participativas pero desde la orientación patronal básicamente y se empieza a hablar de la gerencia de recursos humanos como una figura clave en las empresas tomando en cuenta las necesidades de los trabajadores de la familia tratando de ayudarlos en momentos de dificultad hacer atención a sus problemas de bienestar buscar obviamente la mayor eficacia de la gestión la evaluación del desempeño organizar planes de carrera e introducir la ergonomía de alguna manera para reducir de alguna manera los riesgos en el trabajo entonces estas teorías manageriales básicamente ponen el acento en la introducción de la informática en la gestión de los recursos humanos y hoy día las empresas digamos la GAFA y compañía hacen la selección de personal por la vía informática digamos pidiendo los currículums y sin ver siquiera a los trabajadores entonces se trata de sustituir la anterior cultura empresarial que exigía un consenso entre trabajadores y empleadores dándole fuerza y reconociendo que había una correlación de fuerzas ahí por otra teoría donde es más favorable a los intereses de la organización y se busca como dicen esos autores la seducción organizacional para poder manipular a los empleados recurriendo a técnicas como descentralizar algunas decisiones operativas solicitar la participación en tareas de gestión tomar en cuenta como hablaba de esta necesidad de los trabajadores y hacer concesiones para que los buenos trabajadores no se vayan de la empresa y bueno básicamente considerando que si hay un conflicto eso está provocado por psicópatas o por marginales pero básicamente esto es importante porque es desde esta concepción que se empieza a hablar también del emprendedorismo y también de transformar a los trabajadores en colaboradores es decir si un colaborador digamos es alguien que asume riesgos con la empresa de alguna manera se compromete con sus objetivos pero deja de reivindicar como si fuera un simple asalariado entonces básicamente esa idea del colaborador es algo que está realmente mucho más frecuente de lo que yo pensaba en las escuelas de management y en algunas carreras de relaciones de trabajo entonces esto da lugar a esa orientación de gestión de los recursos humanos así que ya no se habla de relaciones de trabajo digamos de una cosa paritaria donde ambos sectores son la gestión y la gestión la toman los empresarios son los que tienen unilateralmente las posibilidades de poder decidir entonces no hay participación básicamente es una cosa unitaria se pasa de un sistema paritario en el sistema de Danlox a una forma de decisión de tipo unitario y ese nuevo modo de desarrollo neoliberal digamos mediados de los años 70 para ser competitivo requiere que el trabajo sea más intenso y para eso el uso de las nuevas tecnologías buscando el involucramiento de los asalariados y para eso tratar de aumentar su formación para que sean más productivos y mejorar la calidad entonces esta orientación de la gestión de los recursos humanos es la que está predominando en las escuelas de management sobre todo en las universidades privadas argentinas bueno surge un modelo de profesor disculpe tenemos 5 minutos como para cerrar un poco estoy estoy y muchas gracias por recordarlo digamos aparece en varias universidades de norteamérica inglesas como Warwick con autores como Heeman Buragüey y Edward básicamente es lo que le llaman el modelo de economía política crítica que es un enfoque marxista no ortodoxa bueno porque ya en las universidades de los países capitalistas industrializados el marxismo básicamente no cumple una función digamos no tiene no hay una materia que se llame marxismo de alguna manera en las escuelas de management como podía ocurrir antes bueno entonces pero esta economía crítica no es una disciplina autónoma depende de la economía básicamente el enfoque es más bien macroeconómico reconoce reconoce obviamente el conflicto y donde básicamente el estado para ellos ya no es neutro porque refleja los intereses de las clases dominantes entonces este es un enfoque digamos que tiene cierto reconocimiento en algunas cátedras de esta universidad de Warwick y en algunas universidades norteamericanas bueno ahora lo interesante y con esto termino es que la evolución que ha tenido el desarrollo de esta teoría y debido al cambio en el capitalismo actualmente las relaciones de trabajo no se la ven como una disciplina autónoma depende del modo de desarrollo y se piensa que tiene que haber un enfoque interdisciplinario y se ha como fragmentado diría yo las relaciones de trabajo en varias materias la sociología estudia a los sindicatos estudia los conflictos el derecho estudia las reglas la economía estudia los procesos de producción y las relaciones de trabajo y de alguna manera se ha incorporado la problemática de las condiciones de trabajo y de los riesgos psicosociales en el trabajo actualmente entonces las relaciones industriales se han insertado en la gestión de recursos humanos y ha dejado de ser autónoma eso es la experiencia internacional bueno seguramente Héctor va a poder dar un enfoque desde una perspectiva latinoamericana bueno básicamente lo que dicen y con esto termino y es Kaufman uno de esos autores de las elecciones estratégicas que dice que básicamente hay como una división un problema las relaciones industriales en las empresas está vinculado con el mercado de trabajo el salario directo indirecto y del punto de vista interno de las empresas es la gestión de los recursos humanos que se orienta a la eficiencia de la empresa de modo que esta es un poco la evolución a nivel internacional bueno entonces básicamente esto es lo que quería contarles vemos que las teorías que están en este momento en vigencia pues las teorías del capital humano y de la gestión de los recursos humanos la teoría de las elecciones estratégicas la ideología managerial y de cultura de la empresa y digamos también aparece esa teoría crítica del movimiento obrero bueno muchas gracias por su atención muchas gracias profesor quería recordarles a todos que pueden seguir esta conferencia a través del canal de youtube que tiene la universidad nacional de moreno ciudad un m ahí pueden encontrar pueden seguir esta conferencia este diálogo entre expositores y también podrán seguramente ver la grabación que quede en ese sitio bueno para continuar en esta segunda instancia del diálogo que hemos establecido vamos a presentarles al licenciado Enrique Deive que es licenciado en relación en el trabajo de la universidad de buenos aires que realizó un posgrado en la universidad de boloña e italia para expertos en relación en el trabajo es director del instituto de producción economía y trabajo de la universidad nacional de lanús presidente de la asociación de especialistas en relaciones laborales y becarios de las universidades de boloña castilla de mancha castilla la mancha perdón y el centro de formación de turín de la oite ha sido director del centro internacional para el desarrollo del conocimiento de la formación profesional de la oite sin tefor desde el año 2003 hasta el 2014 se desempeñó como viceministro de empleo del ministerio de trabajo empleo y seguridad social de la república argentina en ese periodo tuvo a cargo innumerable cantidad de programas muy conocidos como jefe de hogar programas de empleo seguro de capacitación de empleo jóvenes con más y mejor empleo entre otros también participó en la elaboración de diversos proyectos de ley sobre empleo rural trabajo en casas particulares y talleres protegidos de trabajo así como decretos y resoluciones de empleo para jóvenes y desocupados cuenta desde el punto de vista académico con una amplia trayectoria docente en distintas casas de estudio como la universidad nacional de la matanza la universidad de buenos aires esta universidad de moreno habiendo ejercido también el cargo de vicedecano del departamento de economía y administración es autórico autor de documentos y artículos de revistas libros especializados en las relaciones del trabajo y ciencias sociales bueno después de esta corta presentación los dejamos con enrique deive que nos propondrá reflexionar sobre una materia que o cuyos efectos por ahora no están muy explorados o no están muy explorados perdón que es el futuro del trabajo después de la pandemia enrique bueno muchas gracias Osvaldo muchas gracias a la universidad de moreno y la universidad de la república para mí además es un enorme honor estar en un panel con uno de mis maestros y de mis profesores de mi historia académica y estudiantil como es Julio realmente es para mí un gran honor estar con él compartiendo esta tarde esta reunión y por supuesto también con Héctor Lucena un colega también de Venezuela de mucha trayectoria con el cual también hemos compartido diferentes instancias y bueno agradecer muy sinceramente a esta invitación que me llena de placer estar aquí en este momento en un momento un poco especial veníamos comentando antes de empezar la conferencia que bueno estamos en un en un momento repleto de contradicciones repleto de incertidumbres con pocas certezas pero que realmente ha sido un año muy intenso en materia de actividades de tipo académico y de reflexión esto es una prueba más estamos a 11 de diciembre participando de una actividad académica y todavía quedan varias actividades para para antes de fin de año y esto merece una reflexión porque realmente uno no imaginaba que íbamos a vivir estas instancias y también es difícil pensar que se haya desarrollado tanto estas estas nuevas formas virtuales para mantener la continuidad de las actividades de políticas académicas en fin es una una época de grandes contradicciones y de grandes complejidades que no es nueva que viene ya recorriendo un largo camino en este capitalismo moderno y que bueno además en particular me gustaría resaltar la excelente exposición de Julio en un apretado lapso que realmente hizo una recorrida sumamente interesante y me hizo recordar muchas de las lecturas que tuvimos cuando cuando estudiábamos y que hacen a las teorías sobre los sistemas de relaciones laborales relaciones del trabajo relaciones industriales recursos humanos y sus diversas formas de denominar esta disciplina interdisciplinaria que por supuesto Julio nos dio esta posibilidad de repasar y de ver cómo está avanzando nuevas teorías y que esta forma de denominar esta suerte de disciplina moderna no es casual y no es este y no es digamos tiene tiene que ver con con una manera de mirar las cosas y con una manera de ver las cosas y así que bueno quería destacar eso y yendo específicamente al al tema que me han propuesto lo primero que me gustaría plantear es que bueno la organización internacional del trabajo desde hace ya más de cinco años alrededor en el año 2013 planteó la necesidad de reflexionar sobre cómo cómo iba transformándose el mundo del trabajo cómo iba a ser un futuro del trabajo frente a grandes desafíos y grandes cambios y ese ese planteo que realiza la OIT que invitó a los países a los 183 países que la conforman a trabajadores a través de sus organizaciones a empleadores a través de las organizaciones de empleadores y a los estados a través de los ministerios de trabajo incluyendo también y llamando también a reflexionar sobre este tema el mundo de la academia para generar actividades reflexionar pensar y buscar algunas pistas o algunas ideas sobre qué cómo cómo se perfilaban en estos profundos cambios que estábamos viviendo en la humanidad el futuro del trabajo en el año 2019 el año del centenario de la OIT fue el año de la declaración sobre el futuro del trabajo que tomó como elemento una comisión de expertos que convocó la OIT una comisión de destacados personalidades del mundo para que elaboraran un documento que sirviera de base para generar esta declaración y dar algunas ideas y algunas pistas a los países sobre cómo tomar el tema del trabajo y los cambios que se iban perfilando en esta básicamente esta declaración y este estudio de los especialistas del mundo hacía centro en el ser humano en la persona daba ciertas líneas de trabajo donde planteaba la necesidad de pensar en el centro al ser humano en que las instituciones los gobiernos las instituciones internacionales pensaran en cómo el mundo podía avanzar pero que el factor fundamental fuera el ser humano y que para eso los gobiernos y las organizaciones tenían que invertir los países tenían que invertir para generar mejores condiciones en materia de educación y formación que fue uno de los ejes centrales de este documento y también en las instituciones laborales y en la negociación colectiva y en todo lo que tenía que ver al diálogo social como una forma de resolver y de encontrarle solución a los problemas que plantea este desafío del mundo del trabajo bueno luego apareció en este año la pandemia cuando nadie lo imaginaba y en cierta forma parecería como que se han puesto en evidencia grandes problemas de la humanidad que no son nuevos y que demuestran la fragilidad de un mundo que está cada vez más con mayores dificultades por generar una sociedad más homogénea una sociedad con justicia social una sociedad más equitativa no tanta diversidad no esta sociedad de grandes brechas de grandes heterogeneidades entre regiones entre países adentro de los propios países donde la desigualdad forma casi un quehacer cotidiano con todos nuestros países y sobre todo nuestra región una desigualdad que golpea muy duro que muestra terribles diferencias brechas enormes y que se han puesto muy de evidencia en esta pandemia pero yo rápidamente quisiera decir que me gustaría compartir una presentación muy rápida que un poco sintetiza algunos aspectos de la situación en la cual venimos planteando quiero ver si puedo encontrar a ver me parece que no es acá bueno un segundo nada más si no lo logro seguiremos sin no 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 lo logro lo vamos a dejar pero sí lo que quería comentar digamos son algunas cuestiones que tienen que ver con cómo cómo fue hasta ahora la situación y cómo fue cómo estábamos a nivel mundial antes de la pandemia es decir la situación crítica que atraviesa el mundo en esta en esta nueva realidad arrastra una situación muy compleja para el mercado laboral para el mundo del trabajo antes de la pandemia había más de 340 millones de empleos que se estimaban que se iban a caber antes del 2030 además de los 190 millones de empleos que eran necesarios para poner fin al desempleo actual con lo cual la perspectiva de una caída del empleo muy muy significativa está muy presente entre otras cosas más de 300 millones de trabajadores vivían vivían en situación de progreso extrema más de 2.000 millones de personas basan su sustento en la economía informal hay 190 millones de personas que están desempleadas y 65 millones son jóvenes esto a nivel mundial y a nivel de América Latina teníamos 25 millones de desempleados casi la mitad de las personas que trabajan en el sector informal el 30% de la población bajo la línea de pobreza un desempleo juvenil del 18% discriminación de género etnias y una desigualdad persistente esto nos daba además un panorama de que el 36% de los trabajadores trabajan más de 48 horas con lo cual hay un exceso en la jornada de trabajo para un sector de los trabajadores y que el 20% de las mujeres reciben menos remuneración que la de los hombres hay un 20% menor en la remuneración de mujeres que de los hombres y por último diría como un rasgo distintivo de este momento tan crítico es que solo el 53% de los hogares tenían acceso internet y en los países emergentes solo el 15% algo que uno naturaliza como que todo el mundo tiene acceso en realidad no es así y los sectores más marginados y más pobres siguen con grandes dificultades y lo hemos vivido en estos meses para acceder a una internet y a una conectividad importante pero yo decía que bueno había antes cuando la OIT plantea estas dificultades sobre el futuro del trabajo lo planteaba sobre cuatro factores de cambio fundamentales uno que tiene que ver con la cuestión demográfica que tiene que ver con el envejecimiento de la población por otro lado las dificultades que conlleva el cambio climático la deforestación y todo lo que implica la destrucción del medio ambiente un tercer factor de cambio que tiene que ver con los modelos y estrategias empresariales y de negocios y por último un cambio que es el tal vez el que más se habla que es el cambio tecnológico el que irrumpe fuertemente con la innovación la la gran capacidad de desarrollo de la tecnología que en estos en estos tiempos se hace cada vez más presente en cuanto a los cambios demográficos yo diría que es muy muy importante verificar que a una proyección de 20 o 30 años la población más joven de de hasta hasta 16 años va va a ser equivalente a la población mayor a la población adulta de 65 años o más eso significa que vamos a tener ahí una pérdida de de población joven américa latina tiene de alguna manera una ventaja a través de lo que se denomina el bono demográfico porque todavía es una región joven con muchos jóvenes y eso permitiría si se produce un proceso de desarrollo un nuevo modelo de crecimiento sostenido con desarrollo y valor agregado esto sería muy importante porque tendríamos ahí una capacidad de mano de obra joven que si está capacitada si si se forma y demás puede ser muy importante para una región joven como américa latina pero lo cierto es que este proceso de envejecimiento se viene dando y se viene agravando en el mundo entero lo cual por un lado las bajas tasas de natalidad o de fertilidad y la la expectativa de vida creciente que hace que cada vez la que cada vez la población adulta pueda vivir más tiempo por el lado del cuidado del medio ambiente este factor de cambio bueno está muy claro el desastre ecológico el calentamiento global la tala indiscriminada de bosques o los incendios producidos felizmente en la Argentina se tiene media sanción una una ley que promueve que no se puede sustituir lo que era el cultivo anterior en una zona incendiada y si el incendio se produjo en bosques nativos se duplica el tiempo en que no se puede utilizar para otro fin pero realmente hay un tema grave que eso además afecta a la la pérdida de reservas de agua dulce hay contaminación de mares ríos de una manera realmente alarmante hay utilización de la necesidad de reemplazar la energía tradicional por una energía limpia pero que esto va a llevar mucho tiempo la utilización excesiva de agroquímicos en fin el planeta está en una situación crítica y eso sin duda tiene que ver con la mirada de una economía verde y de empleos verdes que puedan hacer cambios importantes en el cuidado del medio ambiente en cuanto a los nuevos negocios y modelos empresariales yo diría que es el tema que está muy vigente que tiene que ver con la economía de las plataformas con lo que tiene que ver con el teletrabajo o el home office con la expansión del delivery con lo que fue hace algunos años que empezó a plantearse como la uberización de la economía la aparición de estos modelos que de alguna manera generan plataformas que sustituyen empresas de una manera de intermediación realmente que no tienen en el caso de Uber una empresa mundial a nivel mundial que no tiene un solo vehículo y que genera una gran proliferación de negocios o Airbnb que no tiene un solo departamento o hotel pero que sin embargo se convierte en una en una empresa que interviene en las propiedades turísticas en fin la proliferación de las ventas online a través de eBay Mercado Libre etcétera etcétera Mercado Libre es una de las empresas de las 10 empresas que más facturan en la Argentina y los grandes almacenes como Amazon con uno de los millonarios más importantes del mundo en este momento y que este tipo de nuevos negocios y modelos empresariales carecen de regulaciones o tienen muy pocas de regulaciones y hay una gran desprotección de los trabajadores y las trabajadoras sobre todo uno no puede dejar de mencionar la situación del delivery como un factor de gran precarización del empleo sobre todo en el tema de los jóvenes y por último el cambio tecnológico que bueno hay un proceso de aceleración de la innovación de una manera nunca vista hay un nuevo mundo digital hoy todo tiende a ser digital empieza a expandirse la revolución 4.0 que es una revolución de alta tecnología y de desarrollo de nuevas modalidades de producción el big data el internet de las cosas ciudades inteligentes inteligencia artificial robotización a gran escala todo esto está muy presente y está presente con un grado de aceleración muy grande y con una simultánea persistencia de la desigualdad y una desocupación tecnológica que preocupa y que si bien no vamos a pretender dejarnos dominar por un determinismo tecnológico es evidente que hay una fuerte preocupación sobre el empleo y desde ahí hay como dos visiones una más de carácter pesimista donde el planteo de los cambios tecnológicos son como nunca una aceleración del desempleo que el tema del desempleo va a ser algo cada vez más fuerte que las máquinas y los robots sustituyen masivamente a los humanos en muchas ocupaciones que la automatización conlleva también a un desempleo sin niveles sin precedentes una dificultad de adaptación de los sistemas productivos y las instituciones y que el cambio tecnológico siempre va a ir por delante de la adaptación de la educación que la educación no logra ponerse al ritmo en que se producen los cambios tecnológicos y por lo tanto ahí hay un déficit y una brecha de formación muy importante pero al mismo tiempo hay una visión optimista que plantea que bueno en todas las revoluciones industriales y tecnológicas anteriores se han destruido empleo pero han crecido también generado mucho más empleo y por qué va a ser diferente ahora que hay nuevos empleos vinculados con los cuidados con las culturas las artes que podrán desarrollarse en mayor escala y que el avance tecnológico tiene la posibilidad de resolver tal vez el hambre y la pobreza en el mundo como nunca antes y que esa generación de que siempre la tecnología ha mejorado las condiciones de vida sea más amplio yo creo que para finalizar me gustaría hablar un poco de cuál desde mi perspectiva se presenta la pospandemia cuál de todos estos problemas genera una nueva una nueva mirada en primer lugar me parece que hay una disputa por el sentido de la recuperación económica una puja distributiva cómo va a ser esta nueva normalidad si esa nueva normalidad va a ser similar a la que teníamos antes de la pandemia realmente vamos a seguir teniendo graves problemas el proceso de acumulación va a seguir generando grandes desigualdades grandes fortunas y negocios sin límite y empobrecimiento de gran parte de la población crecimiento de la desocupación y la precariedad una dependencia en el caso de nuestros países sobre todo en América Latina de una economía muy primarizada que no logra avanzar en un modelo de desarrollo productivo con mayor valor agregado y mayor productividad y que el desafío de un trabajo precario y de una baja productividad que en la Argentina tal vez de una manera un poco novedosa empieza a aparecer una fuerte discusión sobre sobre la economía popular un concepto relativamente nuevo que va más allá del concepto tradicional de informalidad o el concepto internacional internacional también de la economía social y solidaria una economía popular que ha generado en la Argentina gran cantidad de trabajadores que han que en distintas actividades se desarrollan y eso nos lleva a grandes preguntas ¿no? Digamos cómo cómo vamos a encarar esta nueva pospandemia cómo vamos a llevar adelante políticas que protejan a los más vulnerables que permitan un desarrollo con mayor equidad la Argentina ha desarrollado algunos programas muy importantes como el IFE la ATP la discusión sobre la renta básica universal en fin un seguro un seguro de desempleo más amplio con mayor capacidad de contener a mayores poblaciones una capacidad de desarrollar un modelo de empleo y de formación que genere mejores condiciones para los trabajadores en las exigencias que hoy que hoy plantea el mundo actual en fin tal vez lo que quiero decir para terminar es que de alguna manera se nos plantean muchas incertidumbres pocas certezas que hay una situación de disputa que no sabemos bien cómo va a resolverse pero que va a requerir de políticas públicas que respondan a la necesidad de las grandes mayorías gobiernos que realmente desde una concepción progresista puedan ir mejorando las condiciones de la mayoría de las personas y que eso es un gran desafío y que no va a ser fácil y que estamos frente a una sociedad que nos va a traer muchas disputas y muchas dificultades y que bueno me parece que es necesario desde todos los sectores desde la academia desde los sectores del trabajo desde los sindicatos desde los empresarios de la pequeña y mediana empresa que se busquen respuestas que sean para mejorar la situación general de nuestros países y que esto no va a ser fácil y que va a generar un momento de grandes tensiones para ver cómo se se readecua todo este este proceso tan complejo que nos toca vivir agravados por esta pandemia que ha irrumpido en el mundo entero muchas gracias y bueno seguimos conversando bueno muchas gracias profesor David ahora como para cerrar las ponencias del día de hoy vamos a a presentar al doctor Héctor Lucena quien es licenciado en relaciones industriales posee una maestría en relaciones laborales y es doctor por la universidad de Glasgow en el Reino Unido dentro de su amplia actuación profesional podemos citar que fue profesor de la universidad o pues es profesor de la universidad de Calabobo mejor dicho fue decano de estudios de posgrado de esa misma universidad también en esa alta casa de estudios fue miembro fundador del programa doctoral de ciencias sociales estudió el trabajo de la maestría de relaciones laborales y la maestría en derecho del trabajo desarrolló proyectos de investigación y es autor de publicaciones sobre temas vinculados a las relaciones del trabajo el proceso y organización del trabajo y a la formación sindical entre otros dentro de sus principales publicaciones podemos citar las relaciones laborales en Venezuela lo laboral en tiempo de transición y relaciones de trabajo en el nuevo siglo además es columnista semanal en distintos órganos de divulgación periodística bueno hecha la presentación el doctor Lucena nos hablará sobre el funcionamiento de las relaciones internacionales en un marco de inestabilidad política profesor gracias Osvaldo y mis compañeros de panel Julio César Nefa y Enrique David César Nefe fue distinguido como profesor honorario de mi universidad creo que un quinquenio en una visita que nos hizo para dictar un curso y agradeciendo a las dos universidades la Universidad Nacional de Moreno que también estuve en una visita dos años atrás a su equipo directivo al rector Hugo Andrade y a Sandra Pérez y todos los que en este momento están representando a la universidad y a la Universidad de la República y el equipo que hoy está presente y a toda la audiencia que tuvo interés en este debate en una fecha que ya la gente está recogiendo los libros e irse de receso bueno el título del planteamiento Osvaldo sí salió originalmente así como tú lo leíste pero ahí había un pequeño error el título que yo había sugerido era funcionamiento de las relaciones de trabajo en marcos de inestabilidad política claro las relaciones internacionales pues nos tocará rozarnos con ellas y el debate que el título los organizadores me parece muy adecuado una discusión acerca de los sistemas de relaciones de trabajo y la manera como lo introdujo Julio César ese lapso de más de 100 años de enfoque de planteamiento de innovaciones de propuestas de la madurez de las propuestas de la sustitución por otras bueno eso sigue eso no ha terminado eso es eterno permanente y para mí es importante la audiencia porque nosotros representamos en este momento una situación de funcionamiento de relaciones de trabajo donde el tema político es muy agudo hay un estancamiento de la situación política que hace que sea un laboratorio lo que ocurre en las relaciones de trabajo donde hay propuestas políticas que no es un cambio de gobierno dentro de la democracia liberal sino una propuesta que apunta a un cambio radical y como los impactos que ese fenómeno tiene las repercusiones y las reacciones y cuánto cambia el sistema de relaciones de trabajo a partir de una situación como esa y hacia dónde cambia hacia dónde se dirige yo creo que esas son preguntas útiles para nuestros países de pendular que vivimos que vamos de un lugar extremo a otro lugar igualmente extremo hay países un tanto más estabilizados que su sistema laboral se beneficia de esa estabilidad y yo creo Uruguay puede ser un caso que yo lo coloco en esa categoría sus instituciones funcionan incluso hasta casi sin leyes laborales solamente por concepto por acuerdo y siempre en marco de los convenios de la OIT de respeto mutuo de consenso entre los actores laborales incluyendo el gobierno claro eso es una referencia que yo subrayo como conveniente pero los asuntos ocurren por desarrollos históricos no porque uno pueda copiar una realidad de un país y trasladarla eso puede pasar en fenómenos de tecnología puede pasar que aquí podemos estar funcionando con las plataformas como lo hace el primer mundo o podemos robotizar como lo hacen los alemanes pero el funcionamiento de las relaciones de trabajo si tiene mucha inserción y es idiosincrático tiene fundamentalmente que ver con edades históricas con la evolución y de acuerdo como se constituyen las relaciones de trabajo va a marcar fundamentalmente a lo largo del tiempo nosotros por ejemplo podemos decir tenemos instituciones similares o sea tenemos sindicatos aquí y sindicatos allá tenemos convenios colectivos aquí y convenios colectivos allá pero cuando uno entra a la intimidad de esos sindicatos en una y en otra realidad no son iguales no solo por el tema ideológico sino por la manera como fue construido como fue construido por ejemplo tanto tanto Uruguay y Argentina que son nuestros de ahí vienen las entidades académicas anfitrionas un caso sindical de cientos de sindicatos a lo sumo cientos de sindicatos una realidad como la nuestra tiene miles de sindicatos o miles miles digamos diez mil sindicatos claro que mucho nombre que no tiene sustancia mucho nombre que fue registrado pero no es una realidad no es una realidad y si vamos a otros países hay países que tienen catorce sindicatos para una población laboral de cuarenta millones como puede ser Alemania entonces son distintas entidades ¿no? tienen el mismo nombre ciertamente ¿no? y lo otro uno cuando tiene el convenio colectivo como concepto como figura en la negociación de condiciones de trabajo hay realidades donde se negocia lo humano lo divino y todo y otro ambiente otras realidades donde se negocian temas específicos y muy concretos entonces claro estamos hablando del convenio colectivo pero una sustancia diferente y lo otro son los procesos de negociación entonces esto nos lleva a ver cuán particular son las relaciones de trabajo son denominaciones que tienen un alcance global pero cuyo contenido tiene mucho que ver con las realidades nacionales nosotros por ejemplo en la construcción de las relaciones de trabajo que es un fenómeno del siglo XX a la primera el primer tercio del siglo XX tardío para comparar con otros países y cuando se construye se construye fundamentalmente girando alrededor de un sector que era un sector dio un gran salto con relación al resto de la actividad productiva la actividad productiva digamos muy tradicional muy de pequeña escala no daba para más allá de relaciones de padrinazgo entre quienes eran dueños y la fuerza de trabajo relaciones casi familiares el padrino y los ahijados pero claro cuando llegan las transnacionales y llegan al sector petrolero que requería tanto capital y que se daba ese proceso productivo a partir de muy pocas grandes compañías globales aquello transforma totalmente transforma totalmente y no había legislación o sea empieza a funcionar sin legislación algo así como puede estar funcionando en este momento el trabajo en plataformas el trabajo el teletrabajo en algunos países sin legislación porque es un fenómeno nuevo fenómeno de este tiempo del siglo XXI en la escala actual puede que antes en una escala muy modesta bueno para nosotros la actividad productiva moderna era de los años 30 apenas 1930 por ahí entonces ahí ese sector sobredeterminante ese sector petrolero marca el estilo y marca pautas y marca una serie de características que luego se mantienen en el tiempo por ejemplo una convención colectiva en el sector petrolero que fueron las primeras que se desarrollaron ocurría en unos sitios donde no había desarrollo urbano no había hábitat urbano y la fuerza de trabajo que llegaba a esos lugares venía del exterior ¿no? no solo de los países de donde venían los capitales sino de otros países vecinos donde esos capitales ejercían un poder colonial y de esa manera se creó una suerte de cosmopolitanismo ¿no? entre nacionalidades orígenes diversos tanto dentro del país como los de afuera y y aquello no tenía en un lugar no había hábitat eran sitios remotos donde estaban los yacimientos donde se detectaron los yacimientos y eso dio lugar a que las primeras convenciones un gran esfuerzo de trabajadores reclamando y demandando con huelgas y mucha 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 energía dio lugar a unos convenios donde se negociaba el agua fría o se negociaba la cama donde dormir o el techo necesario para pernoctar o los alimentos entonces hubo un conjunto de negociaciones de temas y negociaciones que que no se parecían a una actividad industrial una actividad comunal ¿por qué? por los temas por los contenidos y eso dio lugar a a que ese hábit que no existía lo creó la compañía y con esas demandas de los trabajadores fue nutriendo ¿no? creando iglesias o creando abasto para conseguir los alimentos o creando centros para el recreo o creando campos deportivos entonces las convenciones colectivas se llenaron de asuntos que no tenían que ver con la producción tenían que ver con la vida tenían que ver con la reproducción sí pero desconectados de la producción y eso con el tiempo ese patrón de reivindicativo centrado en la no producción centrado en la reproducción se desarrolló hacia otras actividades que se modernizaron posteriormente por ejemplo la industrialización no tiene ese punto de partida antes de la primera guerra mundial ni siquiera antes de la segunda guerra mundial es una industrialización que coincide con los años de la segunda guerra mundial y se desarrolla post segunda guerra mundial y asume asume el patrón reivindicativo ya configurado en el sector petrolero por eso en uno de mis trabajos yo señalaba la importancia del concepto de enclave que tomé de Fernando Enrique Cardoso de Enzo Faleto y de esa escuela cuando hablaba de la configuración para la organización de la producción de esa explotación primaria para acompañar el modelo primario exportador de la primera mitad del siglo pasado y a partir del enclave se configura un sistema laboral que luego por supuesto se difumina porque aparece el hábitat aparece la industria aparece la sustitución de importaciones aparecen las industrias estatales o sea un estado que tenía siempre capacidad para montar empresas porque tenía recursos de la renta petrolera bueno yo tengo en esta introducción yo quería irme a la a una presentación que la tengo por acá ya la tengo aquí aquí va a aparecer este aquí está aquí está compartir tenemos la presentación a la vista espero que sí nadie me da respuesta sí 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 Héctor está está correcto correcto entonces con lo que acabamos de plantear de manera introductoria nos planteamos aquí lo siguiente cuáles son los requisitos fundamentales para el funcionamiento de las relaciones de trabajo bueno un sistema productivo operativo no no se trata de de los antecedentes de la industrialización de las empresas familiares de modesta escala no sistema productivo con una capacidad y una y una complejidad porque tanto las las unidades productivas sean elementales producen relaciones colectivas de trabajo no pasa de la relación de ese pequeño grupo con los con los dueños entonces un sistema productivo operativo y con una cierta complejidad es un requisito y claro y en países pequeños países algunos de los nuestros de Centroamérica eso incluso aún no se ha alcanzado y nosotros Venezuela que pudo ser hace 20 años 25 años el cuarto PIB latinoamericano detrás de Brasil México Argentina y luego fue bajando al quinto Colombia mejoró su PIB luego bajando al sexto Chile mejoró su PIB y hoy es el 16 PIB porque bajó notablemente se achicó la economía y al achicarse la economía muchas de estas instituciones de las relaciones de trabajo quedan como sin destinatarios pierden destinatarios se conserva porque hay empresas grandes ciertamente pero todo este tejido productivo está disminuido y eso tiene repercusión en este tema de las relaciones de trabajo y lo otro requisito es que ese sistema productivo distribuya rentas y salarios rentas al capital y salarios a los trabajadores y que permita la reproducción del capital y del trabajo la reproducción del capital es mantener esa maquinaria mantener esas instalaciones mejorarla mantenerla en capacidad de competir y del trabajo darle calidad de vida al trabajador y su familia permitir que él recupere ese desgaste y sea un trabajador con capacidad de rendir y de mejorar y de subir en la escala de ingresos y de calidad de vida y lo otro otro requisito actores organizados y reconocidos y finalmente instituciones consensuadas y aquí pongo entre paréntesis lo de derecho que se respete y que esas instituciones no sean impuestas claro el consenso está implícito en el estado de derecho en la división de poderes en el balance de los poderes pero cuando se pierde el balance cuando se pierde el chequeo el balance entre un poder y otro bueno tanto las relaciones de trabajo como muchas actividades donde los grupos de interés son importantes se hace difícil el logro de sus propósitos y obviamente en el ámbito de las relaciones de trabajo hay dos grupos de interés sumamente determinantes en la sociedad como son los empresarios organizados y los trabajadores organizados los empresarios organizados en sus diversas actividades sectoriales y los trabajadores en sus diversos segmentos de sectores bueno veamos esta situación este funcionamiento es una situación de inestabilidad política claro hay países que tienen inestabilidad política en una etapa y luego pasa a un estadio donde se produce un consenso unos acuerdos fundamentales y la estabilidad se supera nosotros estamos todos en una situación de inestabilidad plena ok veamos estos cuadritos este esquema vamos a llamarlo esquema o sea política indicamos aquí a la izquierda y ponemos las políticas económicas ingresos y poder adquisitivo y las políticas de la gobernanza buscan seguridad confianza concertación y diálogo y eso a lo largo genera producción genera empleo genera salario ¿no? y genera reproducción bienestar y progreso como lo decimos abajo pero ¿a dónde llega estas políticas económicas y gobernanza? en este momento en lo que dañe directamente al tema que nos ocupa cierre de fuentes de trabajo pérdida del valor del trabajo y diáspora ¿no? de diáspora ustedes ya sabrán cuántas personas han salido o han oído pues más de 5 millones en los datos de los organismos especializados como ACNUR y en Uruguay quizás no haya tanto porque es un país pequeño pero Argentina puede tener fácilmente 250.000 venezolanos migrantes que han llegado en los últimos 4 o 5 años ¿no? hay países como Colombia que tiene 1.700.000 claro es el país más inmediato en una frontera de miles de kilómetros entre uno y otro y aparte que hay mucha familia binacional porque también de Colombia en otros momentos difíciles hubo una migración numerosa y crearon familia y hay muchas de esas figuras ¿no? y el tema de la pérdida del valor del trabajo es que el trabajo perdió su valor porque no se remunera la pobreza en este momento en Venezuela la pobreza de ingreso está en un 95% la pobreza de ingreso entendemos la cantidad de dinero que se percibe y el valor de la canasta alimentaria y si lo tomamos con los criterios del Banco Mundial en el equivalente de 1.90 dólares diarios que da en el mes 57 dólares cualquiera sea de esas dos alternativas que se utilice la pobreza está sobre el 90% es un acelerante de la diáspora la diáspora nuestra no es persecución política lo dominante sino poder tener un ingreso para alimentarse y para cubrir necesidades básicas de la familia bueno esto da para una conversación más amplia que confío que el tiempo nos permita y vamos a un punto siguiente estos son seis años recientes 2019 2013 ha sido un desmejoramiento año tras año esto es parte de la inestabilidad política el 2020 que no aparece acá es un menos 22 es parecido a esta barra del 2019 esto deja como les decía un un PIB menor que el de Uruguay que Uruguay tiene no sé si tiene 3.6 millones de habitantes más de 30 millones claro la diáspora ha reducido pues esa cantidad de población bueno y esta siguiente transparencia este es tengo solamente dos transparencias que tienen datos económicos como la anterior y esta que están viendo que es las importaciones las importaciones hasta fíjense 2011 las importaciones 2012 fueron de 72.159 millones ¿no? 72.000 o millardos y las importaciones del 2018 1819 394 millones es una bancarrota una una cantidad de necesidades que no se pueden satisfacer ¿no? y eso es parte también de la parálisis ¿no? mucho material vamos a decir automotriz parado que no tiene pieza o plantas industriales paradas hay mucho de eso ¿no? ¿qué otra transparencia tengo que no recuerdo? ah es una transparencia que nos da una una señal importante en parte de lo que adelantaba al principio ¿no? esta es una gráfica que nos muestra en el lado azul los convenios colectivos aquí tenemos los años aquí tenemos el lapso del 83 al 90 y luego iniciamos otro ciclo del año 99 al año 2016 y los convenios colectivos pues aquí se ven hasta 2.000 convenios colectivos anuales pero eso también porque son convenios por empresa uno a lo mejor no consigue tal cantidad de convenios en algunos de vuestros países porque no se hacen por empresa sino que se hacen por rama o por una industria ¿no? y acá como ha bajado esos convenios colectivos por empresa a tal punto que este cuadro esta gráfica llega hasta el 2016 en el 2020 ¿cuántos convenios se han negociado? son algunas pocas decenas algunas pocas decenas casi ya no se negocia y claro y la pandemia agrega también otra razón los convenios se van renovando no se no se actualiza sino se van renovando a lo sumo se modifican muy contadas cláusulas y todo aquel patrón reivindicativo que yo mencionaba en los primeros minutos que daba una atención muy directa a las necesidades de la reproducción de la fuerza de trabajo con unos convenios colectivos frondosos ya eso es solamente letra muerta eso es papel ya eso no se no se no hay capacidad de cubrirlo con la situación económica y aquí la parte verde es la la legalización del sindicato que es un asunto muy complejo porque está muy intervenido legalizar sindicatos por todas las nuevas regulaciones que se han establecido hay que tener presente que en un planteamiento político como el caso venezolano que si bien es un régimen que llega al poder por elecciones bien discutidas y bien contabilizados los votos y todo empieza un proceso de cambio notable un cambio de la carta constitucional que introduce nuevos elementos nuevos elementos realmente no es un cambio maquillador no es un cambio superficial son propuestas que modifican sustancialmente las instituciones y eso pasa con el sindicato el sindicalismo el sindicalismo se caracterizaba por disfrutar de cierta autonomía ya esa autonomía no existe es parte de un proyecto que determina sus áreas de competencia y igual ocurre con un conjunto de otras instituciones entonces en este momento no hay conversión colectiva la conversión colectiva es del pasado y no solamente por la pandemia es por estas transformaciones políticas la sindicalización en este momento la tasa de sindicalización 3% y es fundamentalmente del sector público que el sector público tiene unas áreas donde hay una población numerosa como puede ser el área educativa el área de salud son centros miles de centros educativos miles de centros de salud y ahí hay una sindicalización no pequeña pero en el conjunto 3% el país va a tener una sindicalización del 25% o sea 25 años atrás esos son grandes cambios grandes cambios bueno voy a salirme voy a salirme de la presentación y retomo nuestro nuestro planteamiento del esquema que tengo previsto bueno entonces nosotros decimos que el sistema de relaciones de trabajo tiene como punto de partida un conjunto de empresas tradicionales modestas acelerado por la presencia petrolera y se pasó de una situación de unilateralidad empresas que determinaban en materia de organización de trabajo y que dejaban el convenio colectivo para lo que llamamos temas de la reproducción del trabajo bueno llegar a incorporar en el patrón reivindicativo los temas de la organización del trabajo ha sido una lucha muy importante una lucha sostenida de muchos años hasta llegar a determinar temas no el ritmo de la producción pero sí de alguna medida el contenido del cargo del trabajador los tiempos de trabajo las pausas la jornada que son temas de organización del trabajo pero hay unos temas medulares en la organización del trabajo que no se llegó a erosionar la empresa mantuvo una postura muy celosa de no permitir la invasión digamos la invasión y ahora que estamos en este proceso de teletrabajo y de plataforma está pasando otro tanto ocurren estos fenómenos en el tiempo de que no hay legislación y al no haber legislación las empresas se aseguran con sus enfoques hacer una suerte de reglamento de fábrica pero claro ya no sería de fábrica sino unas pautas que determinan cómo se ha de hacer el teletrabajo el uso del tiempo la disponibilidad de estos equipos los temas ergonómicos el tema de las pausas el tema de los costos de los servicios de conectividad y todo aquello en este momento eso está determinado por los asesores que tienen las empresas especialmente los asesores especialmente cuando son empresas que se asesoran con consultorías internacionales que se han paseado en otros países por el tema de cómo normar de cómo administrar de cómo gestionar estos nuevos conceptos ¿no? y claro la universidad venezolana en este momento en una situación de parálisis opera solamente con algunos proyectos de investigación en el posgrado pero todo el esfuerzo grande de la universidad que es la presencia de los estudiantes en el campus y atender a las distintas carreras eso está parado ¿no? estamos atendiendo solamente en programas de posgrado con los pocos recursos de telemática y de conectividad de los cuales disponemos ¿no? y al tiempo que esto está ocurriendo resulta que hay unas transformaciones aceleradas nosotros deberíamos de tener en este momento muchos más recursos para poder mantener preservar conquistas preparar a la gente darle el apoyo a los distintos grupos de interés nacionales requeridos de la orientación académica de la orientación profesional y universitaria y realmente está en una situación de muy bajo perfil porque nos encontró la pandemia también en un estado crítico ¿no? cuando ustedes ven esa gráfica del PIB negativo durante varios años consecutivos eso fue menos recursos para el desenvolvimiento de la educación superior y para la capacitación para el aprendizaje etcétera ¿no? y algunas visiones apuntan digamos que este problema que se vive en el sistema laboral puede ser superado fácilmente pero entendemos que puede ser superado fácilmente en tanto se resuelva el estancamiento político o sea el deterioro permanente de la vida política algunos también señalan que todo esto ocurre por las sanciones del gobierno de Estados Unidos y también de la comunidad europea es verdad que hay sanciones es verdad que son importantes ¿no? pero son sanciones que aparecieron cuando ya el deterioro estaba planteado son sanciones el 2018 para acá con efecto a partir del 2019 pero ya teníamos cinco años de disminución del PIB y de deterioro de las instituciones y de los entes que intermedian ¿no? y lo otro para seguir con el tema laboral en estos años en este último año incluyendo los meses de pandemia hay instituciones fundamentales que no están funcionando como la justicia laboral en algunos otros países ha implementado mecanismos telemáticos para que los juicios laborales se preserven se mantengan también hay una parálisis de la administración del trabajo la la inspección la presentación de reclamos que son fundamentales y todo esto pues como les dije tiene a las negociaciones colectivas paralizadas la sindicalización en un estado postrado y claro y hay también un cansancio imagínense ustedes una dirigencia sindical que lleva varios años en este proceso de desgaste de dificultades para hacer sus diligencias para preservar los derechos para mantener a sus afiliados con mínimo de garantía y no poder lograrlo ¿no? porque las empresas se achican porque las empresas cierran porque las empresas se van porque la y todo eso hace que hasta sindicatos donde sus dirigentes sindicales buscan también ser parte de la diáspora se van ¿no? y queda como les decía queda el nombre pero no hay la existencia real de las organizaciones sindicales cuando uno dice el aparato industrial venezolano que nosotros no nos caracterizamos por haber sido un país exportador de productos industriales pero permitía cubrir el mercado nacional y había un parque industrial de 12.000 empresas que cubrían un porcentaje importante de la producción de la demanda nacional hoy eso está reducido a 2.000 empresas 2.000 empresas que funcionan en promedio a un 25% de su capacidad cerrados totalmente ese porcentaje del 25% es porque hay que considerar el sector alimentos que se mantiene el sector medicamentos se mantiene el sector productos del hogar se mantiene pero muchos otros están absolutamente cerrados ahora en una etapa profesor una interrupción nada más dime si usted cerró el documento pero dejó el modo presentación y eso por un lado así podemos todos vernos un poco mejor y segundo tenemos 5 minutitos como para ir cerrando por una cuestión de ordenamiento conveniente me parece conveniente yo le voy a pasar dos transparencias que me quedaron voy a pasar aquí se va a representar pero yo no quiero yo lo que quiero es pasarle dos transparencias nuestra experta Sandra está por ahí a la mano yo digo estás presentando y cuando hago click me dice me da una ventana que dice dejar de presentar pero yo lo que quiero es cubrir dos presentaciones dos láminas que quedaron pero no pongas Héctor dejar de presentar entonces fíjate volví a cerrarlo volví a abrirlo como lo hicimos antes y presentar en una ventana abrir en una ventana dejate abierta la presentación dejar de presentar dejar de presentar y volví digo dejar de presentar dejá de presentar y volví a intentar presentarlo porque a veces viste se traba en el limbo ok oh perfecto Sandra que maestra ¿no? me resolviste cierto ya estoy regresando claro perfecto 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 ah pero ahora se me escapó ya lo vamos a ya lo vamos a conseguir ¿no? se me fue para otro otro lado pero si lo tengo reciente reciente me parece ajá voy a avanzar ajá esto lo vimos voy a avanzar dos transparencias que yo quería mostrarles la cuestión militar que me parece importante especialmente en países que han pasado por situaciones militares complejas la militarización el mundo sindical y el mundo de las relaciones de trabajo vive una situación como la que ustedes pueden observar acá en una mesa de negociaciones esta es una mesa que está discutiendo un convenio colectivo y en los convenios colectivos eh la normalidad es que tenga algunos momentos donde la discusión se estanque este la demanda sindical está en tanto y la oferta empresarial está en algo menos ¿y qué pasa en esos casos? bueno la negociación es convocada a instalaciones militares y las dirigen generales o gente de rango alto ¿no? y la negociación se plantea algo así hoy sale el acuerdo o hay tres días para que se produzca el acuerdo esta fotografía es una una práctica de cómo están funcionando las relaciones de trabajo y aquí hay una hay un soldado un oficial no sé que está parado él está grabando está grabando todo lo que se dice todo lo que ocurre y eso queda como archivo no queda registrado y esto ¿por qué? bueno esto porque se han militarizado actividades productivas directas hay sectores totalmente militarizados y en otros casos la regulación de actividades civiles tradicionales como es la Administración del Trabajo se hace conjuntamente con entidades militares la inspección del trabajo el conocimiento de las situaciones laborales se habla de seguridad estratégica y que es una necesidad y cuando se habla de actividades productivas directas aquí en este bloque aparecen que actividades directas son controladas por militares servicios básicos servicios básicos derivados del petróleo petroquímica aluminio electricidad puertos etcétera finanzas y así y así otro igualmente el control de la distribución de productos básicos ¿no? sea alimentos combustibles materias primas todas las empresas que estén en este ámbito son las que dado una situación de impase no necesariamente de una huelga ni de una paralización de labores sino un impase propio de las negociaciones son citadas a negociar en sede militar y bajo unas condiciones donde el consenso y el diálogo pues no aparece esta transparencia algo delpe con las sanciones diplomáticas y económicas ¿no? hay que reconocer que el modelo político hizo a Venezuela más vulnerable el agrandar el tamaño del Estado la sobre regulación de la economía redujo el sector privado y debilitó el tejido productivo como lo adelanté la mala gerencia llevó a la devastación de industrias básicas de infraestructura nosotros tenemos un aparato refinador una capacidad de un millón trescientos millón barriles diarios un millón trescientos mil barriles diarios hoy puedes tener un diez por ciento de capacidad la bonanza económica el beneficio de un programado boom petrolero ignoró fragilidades en el modelo económico y hoy están haciendo presencia ¿no? y el manejo de la industria petrolera como instrumento del poder político hay un abandono de la instalación y la pérdida de confianza del mercado internacional ¿y qué ha pasado con las sanciones? las sanciones no han producido cambios políticos ¿no? son unas sanciones que llevan las económicas fuertes están en su segundo año ¿no? 19 y 2020 ¿no? y el régimen se ha habituado a vivir con ellas ¿no? ha conseguido alianzas ha producido daños económicos a partir del 2018 y originalmente eran sanciones dirigidas a personas ¿no? que no le daban la visa que le congelaban propiedades así empezó en tiempos de Obama pero ya en tiempos de Trump adquirieron otra categoría ha reforzado vínculos con aliados antagónicos a Estados Unidos y Europa y eso le permite resolver algunas de las necesidades y el sancionador en este caso de Estados Unidos especialmente en los últimos años adaptó su papel sancionador a una agenda electoral de su país y las sanciones han dado lugar a incluir a Venezuela en programas de ley humanitaria que es un respiro pues para la situación de los afectados bueno esto es lo que yo quería comentar el tema de la inestabilidad política y el funcionamiento de las relaciones de trabajo que en buena medida pues llegan a quedar agudadas exhaustas un acuerdo político no se reactivarán unas auténticas y ciertas relaciones de trabajo quedo para preguntas con el mayor gusto muchas gracias sí muchas gracias profesor sí bueno estamos comenzando sí perdón ahora antes de las preguntas así descansan un poco los ponentes hacemos la síntesis con Héctor perfecto sí sí está por ahí hacemos como los espíritus Héctor estás por ahí Héctor cuál Héctor estimo de salud que lo mantiene en la camita está aquí acompañándonos con un espíritu muy alto Héctor siempre está un gran compañero somos varios Héctor en la rueda como hizo yo voy a a tomarme el atrevimiento de generar una provocación a través de una palabra que apareció a lo largo de distintas un poco dirigida a las tres intervenciones que es la palabra aceleración hoy de mañana escuchaba a un médico hablando de la situación en Uruguay y decía que el virus comanda el ritmo de las cosas entonces con relación a las cuestiones que estuvieron planteadas en las tres intervenciones daría la sensación de que amerita preguntarnos si los distintos tipos de problemas que los tres plantearon cómo y en qué medida se modifican con la aceleración de las situaciones económicas sociales productivas pandémicas culturales psicológicas que se están desarrollando ya a lo largo de un año entero ya no es un periodo tan breve es un año entero que abarca tanto el planteo de Nefa con relación a cómo el estilo negociador entre actores y el Estado del siglo XX se fue de alguna manera más allá que tuvo distintos componentes pero esos los tres integrantes digamos se fue distorsionando hacia una nueva hegemonía empresarial en qué medida eso se acelera me parece que vale la pena reflexionarlo o en qué medida se reconfigura en todo caso con respecto a los factores críticos que mencionaba David demográficos ecológicos de modelos empresariales y de cambios tecnológicos todos ellos parece que son puestos en cuestión desde el ángulo del cambio acelerado que se produce en situaciones impensadas en la economía mundial en la distribución de ingresos o en lo que querramos analizar hasta antes que empezara el 2020 y lo último lo mismo con respecto a Venezuela en el sentido que es como un laboratorio de la crisis a medio de la sensación que está hablando del mundo o sea lo que puede tener de peculiar la situación de Venezuela todos esos componentes que él menciona de alguna manera configuran un escenario de crisis desde el cual con alguno de sus parámetros se podría leer la realidad mundial pensando en el último el rol de los militares bueno el rol del control sobre las sociedades que se ha desarrollado en este momento desde China para acá no parece ser un elemento menor entonces tal vez quizá lo unamos con otras preguntas pero sintéticamente les parece que la la aceleración producida por la pandemia impacta sobre los factores centrales de los planteos que ustedes tres hicieron creo que es un elemento relevante para seguir pensando entre todos digamos porque en todo caso son situaciones que en algunos casos como Uruguay parecería que recién se están instalando pasamos un año de en algún sentido de cuasi normalidad en alerta pero sin que nada cambiara demasiado hasta que de repente empieza a cambiar todo también aquí a la medida nuestra pero empieza a cambiar todo también aquí no solo la cantidad de casos sino los impactos económicos los impactos sociales la forma que se reordena el enfoque estatal frente a estas cuestiones entonces nada muy brevemente eso mirar las tres intervenciones creo que es como un unificador que las permite releer el concepto este de aceleración de todos los componentes ¿no? vaya lo del cambio tecnológico lo discutimos todos los días cómo se inserta en las empresas lo que está sucediendo aquí es que las empresas están descubriendo que pueden hacer lo mismo con menos gente sencillamente y reconfigurando la forma de trabajar lo que está pasando es que tenemos cientos de miles de personas en el seguro de pario y muchas no van a volver a sus lugares de trabajo aunque se recomponga la economía entonces nada eso el concepto de aceleración atravesando las tres intervenciones como una devolución hacia ustedes digamos no sé Osvaldo si tenemos también preguntas para de alguna manera intercalar con esto yo propongo que invitemos mientras le damos la palabra para responder un poco a esas reflexiones Héctor y Osvaldo a los ponentes e invitemos a quien quiera hacer preguntas vía YouTube o vía el chat pueden hacerlo y nosotros luego las leemos así le damos tiempo a la reflexión también de la audiencia Bueno lo que plantea Héctor Seco es muy estimulante y un desafío ¿no? porque no veníamos preparados para eso de alguna manera primero creo que digamos desde el punto de vista de macroeconómica bueno hay sí una aceleración básicamente en cuanto al modo de desarrollo capitalista digamos eso se nota y bueno el uso de las nuevas tecnologías bueno va a ser algo que va a cambiar un poco el panorama de las empresas y creo que con el tiempo también va a impactar sobre la administración pública es decir que hay toda una gran cantidad de tareas de tipo administrativo burocrática lo que fuera que hasta ahora requerían la presencia y largos periodos de espera y cola o lo que fuera que digamos si se informatizan los expedientes hay muchas cosas que se van a poder hacer desde el domicilio y como decía usted tal vez ya no se necesiten tanta tanta gente como que hay un proceso de aceleración del cambio científico y tecnológico y de este modo de desarrollo capitalista neoliberal digamos que va evolucionando hacia un capitalismo cognitivo es decir que digamos todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías va a ser lo que va a determinar un poco la vida económica una vez que se controle la pandemia pero ahí con respecto al control de la pandemia yo bueno soy bastante pesimista en el sentido de que la gente está hablando de la pospandemia nadie nadie tiene el calendario de cuándo va a ser la pospandemia básicamente todavía no llegó la segunda ola en el caso de Argentina y los países europeos hasta Suecia está desesperado ahora no le alcanzan las camas ni los respiradores como que es un virus complicado y que está mutando es decir que es más o menos como la gripe cuando queremos vacunarnos con la gripe tiene que ser con la con la cepa de este año o que el año pasado ya no porque es otra entonces esto me parece que es es una situación muy grave la que se va a presentar y digamos lo que pasó en este tiempo es que dentro de las empresas lo que fuera el poder de los managers digamos fue mucho más fuerte que antes y con poca oposición o poca respuesta por parte de los sindicatos básicamente quienes defendieron los sindicatos fueron básicamente el estado es decir que un nuevo modelo que aparece me parece que es que el estado recupera un poder central es decir el modo de este desarrollo neocapitalista neoliberal digamos el estado había quedado bajo el poder un poco de las empresas bueno en la actualidad el mercado no pudo hacer frente a la crisis no pudo hacer frente a la pandemia de modo que el estado asumió un papel determinante de modo que eso me parece que es algo que va a cambiar la configuración que no sabemos repito cómo va cómo va a ser y digamos me parece que digamos esta aceleración del cambio científico tecnológico para mí es un hecho es decir todo lo que es incorporación de nuevas tecnologías se va a acelerar y eso puede llegar a poner en cuestión realmente el empleo digamos y porque eso va a permitir un incremento fuerte de la productividad pero como yo digo a veces digamos si uno hace una historia de historia social y económica bueno desde la revolución industrial desde hace dos siglos hasta ahora la productividad creció más o menos veinte por ciento pero el empleo solamente disminuyó a la mitad hay una desproporción total es decir que cuando se trabajaban doce o catorce horas ahora bueno los que trabajan pueden llegar a trabajar ocho pero la productividad creció mucho más es decir que hubo una redistribución de la productividad digamos en detrimento de los trabajadores y no no hay una reducción de la jornada que podría ser una una estrategia defensiva ya que el incremento de la productividad es tan fuerte que las empresas pueden perfectamente reducir la duración de la jornada sin perder dinero por la tasa de moque para mí hay esa aceleración digamos del cambio científico tecnológico hay una reconfiguración del estado y básicamente digamos el problema más grave es que digamos es muy difícil que haya bueno aquí David me va a poder corregir es muy difícil realmente una una política de generación de empleo porque básicamente la la orientación es más bien políticas sociales para que para que de alguna manera compensar todo eso de modo que es un mundo nuevo el que el que viene y que no sabemos cómo va a estar configurado de modo que es un mundo incierto es un mundo incierto el que se viene y donde los sindicatos quedaron debilitados básicamente no aparecen no tienen digamos no tienen estrategia no tienen recursos y digamos están a la espera de lo que decide más bien el gobierno así que es el gobierno el que influencia a los empresarios para adoptar algunas medidas si hay que darle una ¿cómo es que se llama? una una suspensión bueno pero todo ese tipo de cosas terminan por por problemas financieros es decir que hay un momento en que se agota la caja y bueno básicamente ahí no sabemos cómo va a responder salvo que haya un crecimiento muy fuerte de la economía digamos pero tenemos en el caso argentino hay muchas restricciones para que eso ocurra de modo que su pregunta me agrega más más inquietudes que las que yo tenía acá Enrique no mucho más que agregar me parece que Julio ha hecho una síntesis muy muy buena de 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 incertidumbres y y cómo se reconfigura la situación la situación general no digamos me parece que en términos macroeconómicos lo ha planteado y en términos de cómo impactan las empresas estos cambios tecnológicos esta modernización entre comillas del del mundo laboral y me parece que sí que es el signo la incertidumbre de ver cómo evolucionan estos fenómenos la disparidad en las correlaciones de fuerza digamos hoy claramente las dificultades de los de los sindicatos en mantener una una capacidad reivindicativa importante se ve cuestionada los estados tienen muchas restricciones y los gobiernos tienen grandes presiones de 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 los sectores más concentrados del capitalismo que siguen imponiendo sus propias reglas y que estas reglas son seguir en una acumulación yo diría salvaje donde sigue habiendo cada vez más más brechas de ingresos entre los que más ganan y los que menos ganan y todo eso es una gran dificultad cómo cómo se resuelve este proceso acelerado de transformación del mundo y bueno ese es el gran el gran desafío ¿no? yo creo que obviamente eso va a depender de cómo se va reestructurando el poder político cómo va generando que los estados vuelvan a tener un protagonismo mayor y que puedan someter a a los capitales más concentrados a ciertas reglas de juego que permitan una sociedad más equilibrada sino también me parece que todo se va a ir poniendo cada vez más difícil ¿no? es cierto que este modelo de acumulación capitalista en la pospandemia si sigue generando más brechas y una acumulación mayor bueno tampoco va a ser una cuestión fácil de dominar desde la cuestión social ¿no? y si hay menos empleo y la salida no es el trabajo sino alternativas como la renta básica universal u otro tipo de alternativas que permita mantener ingresos aquellos que no pueden acceder a un a un empleo o a un trabajo me parece que vamos a tener serias dificultades de gobernanza y serias dificultades de sostener un sistema que cada vez genera más desigualdades y cada vez genera una mayor dificultad de tener un un equilibrio social razonable ¿no? me parece que ya empezamos hasta poner en en cierta tensión equilibrios sociales que que hagan hasta para los más poderosos vivible este mundo ¿no? me parece sin ser ni ni catastrófico ni dramático me parece que el desafío es grande para que se sometan los grandes manejadores del mundo las grandes empresas y las grandes corporaciones a a ciertas reglas de de una sostenibilidad social que permita ir progresando en un estado en un en una sociedad un poco más ordenada y más justa ¿no? si no parece que vamos a andar con problemas serios ¿no? bueno comparto las apreciaciones de mis compañeros de panel y voy a referirme a unas experiencias recientes que han sido ya convertidas en textos ¿no? hay un material de la fundación Ever Banking and Training and Pensions donde aparece una experiencia uruguaya muy bien desarrollada ¿no? del sector sindical bancario diciendo por ejemplo no estamos a favor del teletrabajo pero si nos oponemos desaparecemos mejor hagamos las paces o hagamos lo necesario para conciliarlo y de esa manera pues se prepararon y desarrollaron unas experiencias interesantes que están en ese documento de la fundación Ever y hay otra experiencia también interesante que aparece en una publicación Global Labor and Res on Platform que tiene un capítulo sobre Argentina y el capítulo sobre Argentina es el de los riders en el delivery donde por cierto la mayoría de esa población trabajadora es migrante y la mayoría es venezolana o sea el 64% en encuestas realizadas por universidades y el gobierno argentino el 64% de los riders eran venezolanos y era de una población migrante que buena parte de la población migrante venezolana radicada en Colombia no diría tanto pero los que van más hacia el sur hacia Chile Uruguay Argentina es formada un porcentaje muy alto de educación universitaria y jóvenes y que ya traen estresas de convivir con platforms o con computadoras o con redes porque son millennials porque son menores de 30 años y porque eso es parte de su hábitat y porque ese sindicalismo el histórico que es fundamentalmente relacional entrada de la fábrica la salida en la hora del almuerzo en los sanitarios ya eso no forma parte de su convivencia sino el Instagram el Whatsapp etc. y manejan eso bien y se han dado ya esas dos experiencias latinoamericanas una argentina y una uruguaya con jóvenes y predominantemente migrantes que han dado lugar a una receptividad gubernamental y a una receptividad del sistema de justicia de reconocer el concepto de la dependencia de la existencia de la relación de trabajo o sea que dentro de todo ese panorama sombrío que trae unos cambios tan acelerados en un lapso breve veamos que hay algunas posibilidades pero no con los con el blue collar tradicional ¿no? sino con con los nuevos blue collars ¿no? como son en este caso de los riders y de los trabajadores del teletrabajo así que dejo esas dos referencias son accesibles porque son de la fundación EBER material disponible fácilmente entonces a la aceleración le agregamos incertidumbre por el lado de julio riesgo de mayor crisis social decía enrique y la lectura de que hay que también ver lo que aparece como nuevas experiencias que decía héctor ¿no? las nuevas experiencias asociativas que hasta producto de esas mismas nuevas situaciones se van generando de nuestras sociedades acumulando experiencias del pasado el sindicalismo uruguayo es uno de los casos ¿no? que mantiene un nivel importante de tasa de afiliación que llega a más del 30% que han multiplicado sindicatos y que sigue siendo un interlocutor muy potente en todas las áreas incluido con un gobierno de derecha ¿no? no se sale de cuadro porque haya un gobierno de derecha se siente y discute y está negociando todas estas cosas incorporando nuevos trabajadores ya tenemos sindicatos de 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 los de entrega ¿no? acá no es este es rapi y pedidos ya que ya tienen sindicalizado este a sus trabajadores no sé hasta ahí llegamos con como tres definiciones digamos ¿no? este incertidumbre crisis riesgo de mayor crisis con actores que están en otra condición y bueno las nuevas experiencias que hay que leer este por debajo ¿no? este para ayudar a proyectarlas sí pero tal vez lo que a mí me inquieta es que nosotros no somos hombres políticos por lo menos yo no soy político pero digamos esta es una situación complicada bueno pero no veo en los gobiernos de alguna manera una especie de crear un grupo de reflexión de alguna manera que hicieron todos los países desarrollados lo crearon para prever un poco la alternativa estamos esperando a ver qué pasa pero digamos la función de los gobiernos sería anticiparse porque esto que viene es grave bueno pero digamos a mí me inquieta esa esa cal y por otra parte los sindicatos están totalmente a la defensiva básicamente y no digamos negocian es muy poco lo que pueden negociar están como decía ese italiano pisorno ¿no? de alguna manera está en una especie de compromiso político bueno aguantamos esta cosa pensando que después va a ser mejor básicamente no hay muchas huelgas ahora de la CGT por ejemplo la palabra huelga no la usan desde hace mucho tiempo ni siquiera los otros sindicatos hablan de huelga no está ahora agachan la cabeza de alguna manera digamos esta especie de paz social que hay ahora es porque después cuando vuelva a crecer la economía se van a ajustar los salarios las jubilaciones o lo que fuera creo que a mí eso me inquieta esa inactividad esa falta de creatividad que va a ser grave porque los problemas van a venir de golpe el año que viene y bueno y si no hay una especie de expresión ¿cómo se va a hacer frente a eso? Profesor hablando del rol sindical hay a través del canal de YouTube tenemos una pregunta de Diony Alvarado que por ahí está dirigida al profesor Lucena pero del cual seguramente podrán todos participar si quieren que nos pregunta ¿cómo puede contribuir la solidaridad gremial internacional para pelear la difícil situación laboral venezolana? Bueno existe un sindicalismo internacional que la máxima expresión sería la central sindical internacional la CSI la central de trabajadores de las Américas y los sindicatos se afilian a estas organizaciones sin embargo yo creo que el lobby venezolano internacional ha sido poco efectivo yo veo por ejemplo que el sindicalismo colombiano ante el tema de la de la desaparición secuestro de asesinatos de los dirigentes sindicales sostenido ese reclamo durante varios años trajo consigo mucha preocupación internacional preocupación que se tradujo en la instalación en Colombia de oficinas de organismos especializados para hacer la gestión la justicia y las investigaciones Venezuela todavía no ha llegado a esa etapa o sea que se vea el problema sindical venezolano como requerido de la solidaridad internacional recién es que la solidaridad aparece con el problema de la alimentación fundamentalmente el problema de la alimentación y la violación de derechos humanos fundamentales pero el sindicalismo en su grave crisis ha perdido digamos la logística necesaria porque no son trámites que se hacen de manera muy simple el que ha tenido más éxito en trámites internacionales ha sido el gremio empresarial porque los empresarios tienen una logística tienen una infraestructura y esas conexiones internacionales de los gremios empresariales son más más vamos a decir clasistas y de hecho hay una comisión de encuesta de la OIT que se instaló en Venezuela por gestiones de la organización internacional de empleadores con los gremios asiliados venezolanos de cámaras y otros y que ha producido un documento que está en el consejo de administración de la OIT en una instancia muy elevada es lo que le puedo decir a la persona que hizo la pregunta bien interesante por cierto una novedad de Uruguay hace una semana la central sindical junto al cooperativismo a vivienda la federación de estudiantes universitarios y la intersindical feminista resolvieron lanzar un plebiscito contra la ley de urgente consideración un paquete de 600 leyes en una que ya se votó con la mayoría nueva en el parlamento y que tiene una orientación interreguladora neoliberal antiestatista produciendo los niveles de participación en todo lo que se pueda privatizando algunas áreas de empresas del estado bueno se resolvió un acuerdo por el cual se lanza un plebiscito que requiere durante 8 o 9 meses el proceso de juntada de firmas para llamar al referendo lo cual genera un espacio de ofensiva digamos que reabre una puerta de discusión y conflicto con el gobierno en un momento en que durante meses eso quedó un poco apagado por la pandemia como en todos lados esto va a tener un lanzamiento seguramente después de la licencia más que nada en febrero pero genera un área de discusión frontal con el gobierno y la coalición que hoy ganó las elecciones digamos y el sindicalismo es el protagonista de primera línea sin duda el Frente Amplio se suma a esa campaña no es el protagonista central en general estos plebiscitos en Uruguay son lanzados de espacios sociales incluso algunas discusiones importantes con el Frente Amplio porque este plebiscito va a impugnar incluso artículos que el propio Frente Amplio votó o sea de alguna manera el espacio social se coloca por decirlo esquemáticamente un paso a la izquierda al Frente Amplio yo quería agregar algo a lo que planteaba Julio tal vez con cierto cierto pesimismo que él mismo decía América Latina viene transitando periodos muy diferentes desde el momento en que los gobiernos de América Latina tenían un signo similar y común y fortalecieron el bloque regional que generó la UNASUR y otras instancias de mayor compromiso de los distintos gobiernos con políticas populares con gobiernos llamados populistas o gobiernos con un signo progresista y luego vino una etapa de retroceso en términos de derechos en general y en términos de mejoras que se habían ido logrando en los distintos países que han puesto otra vez a muchos de nuestros países y de ahí un poco corro el tema de Venezuela que tiene características muy particulares y que es muy complejo ponerlo en el mismo en la misma situación que el resto de los países de América Latina pero lo cierto es que hubo un retroceso muy fuerte en todos los países de la región el Brasil de Bolsonaro la Argentina de Macri la Bolivia con un golpe de Estado Ecuador con el retroceso de Lenín Moreno en fin hay toda una serie de procesos complejos en el marco de la geopolítica y de la política de Latinoamérica que produjo grandes retrocesos hoy parecería que estamos en un proceso relativamente de recuperación de gobiernos progresistas lo que pasó en Argentina la recuperación de Bolivia de la democracia la perspectiva de que Ecuador vuelva a tener también un gobierno más progresista Uruguay de alguna manera si bien es el giro contrario Uruguay tiene una 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 gran capacidad de cierto equilibrio y un fuerte movimiento sindical unificado único como ninguno en el mundo diría yo por lo menos ninguno en América Latina ha logrado un sindicalismo tan unificado como tiene Uruguay con el TIT-CNT que es un verdadero sindicalismo único y digo me parece que hay características donde están revertiéndose procesos de retroceso ahora en qué en qué circunstancia una circunstancia con muchas dificultades con con ese retroceso que tuvieron los países y encima con el agravamiento de la pandemia en ese marco tanto los gobiernos como los las organizaciones sociales las organizaciones sindicales se encuentran en una situación muy difícil de cómo recuperar la situación y cómo tener una mejor mejores políticas públicas que hagan a una recuperación del empleo a una recuperación de la situación social en general obviamente se ve se viene un panorama muy difícil país argentina está cerca del 50% de la población bajo la línea de pobreza no hay hay otros países que son cifras similares desempleos de arriba del 10% hay serias dificultades ahora también me parece que va a haber por lo menos en argentina un año 2021 y creo que pos pandemia a pesar de de las dudas de julio me parece que con la llegada de la vacuna entre diciembre enero febrero y marzo uno puede ir pensando en una recuperación en marzo de todo el sistema económico y me parece que va a haber una recuperación fuerte que eso va a dar un buen impulso y que obviamente dependerá después de otras políticas y de cómo generar mejores condiciones para que eso signifique realmente una recuperación de ingresos de los sectores asalariados ingresos de los sectores populares y cómo jugamos con estas formas de economía popular que vayan de alguna manera compensando la falta de empleo formal y que se vayan formalizando de algún modo como para ir integrándose a un modelo económico más dual donde haya empresas de menor productividad o sectores de menor productividad pero que contribuyan en el conjunto de la fuerza laboral diría que por un lado hay muchas dificultades pero por otro lado me parece que hay también algunos indicios donde puede haber momentos de recuperación en Argentina y en el resto de los países que den bases como para iniciar un proceso de recuperación interesante solo quería agregar esa visión bien no sé si hay más preguntas Osvaldo en el chat en Youtube tomando medio como alguna reflexión gravillana al pesimismo de la razón de Julio debemos oponerle el optimismo de la voluntad de todos los que queremos un mundo un poco mejor así que bueno ya veremos ¿no? Bueno aprovecho para saludar con Rudin que no lo veo de alguna manera y no lo que quería decir que digamos estamos pensando en Pizorno y en otros en los que hablaban del neocorporatismo no sé si no es el momento de pensar en algo así como un pacto social o un acuerdo o algo por el estilo en el cual haya concesiones mutuas concesiones pensando en cosas que puedan hacerse positivas creo que es un momento en el cual digamos para evitar mayor desastre había que fijar reglas decir bueno algo con respecto a preservar el empleo de alguna manera y hacer concesiones con respecto a los salarios que digamos que no crezcan por arriba de la productividad o por arriba o por arriba de la inflación pero es el momento de un pacto algo tiene que pasar si no va a ser el mercado es decir o hacemos un pacto o es el mercado y eso me parece que es importante el asunto es que históricamente son los patrones siempre los que piden los pactos sociales es decir cuando están en dificultad piden los pactos sociales la historia demuestra hay un libro muy lindo de Fresine que editamos en la en la UMED justamente con la historia europea bueno los pactos sociales son los empresarios los que lo imponen como una forma de frenar básicamente los salarios con una promesa de que va a haber que va a haber pocos desempleos o cosas por el estilo pero algo de eso sería bueno que se gestara algún margen poner alguna barrera en algún lugar poner alguna barrera un acuerdo digamos sabiendo que los sindicatos están en en debilidad pero es el momento de hacerlo ahora antes que antes que los patrones decidan solos me parece es una dentro de la teoría de las relaciones de trabajo sería una de las alternativas en momentos como este no bien yo les diría una cosa más de lo que decía Julio si sin duda Julio me parece que es una buena opción bueno en Argentina se está hablando hace rato de la posibilidad del del pacto social del acuerdo social y demás ahí la duda que uno se genera es que en un momento de debilidad de los sectores del trabajo el sentarse a una mesa no sea también a sentarse a ceder pero está bien lo que lo que planteas si no la otra alternativa es que se imponga por fuerza del del sector del capital y que o que el gobierno imponga ciertas reglas ahí o una u otra ¿no? bueno perdón le propongo dos minutitos de cierre para cada uno si les parece bien yo ya lo hice ya lo hiciste Enrique querido Héctor Julio si quieren dos minutitos para el cierre y así damos por concluida la despedida hacemos la despedida de la charla bueno yo quisiera agradecer a la universidad y sobre todo a Sandra y también a las personas que son que están invisibles y que es posible que nos comuniquemos esas personas y nunca se les agradece pero son los que hicieron posible que nos comuniquemos y bueno y muchas gracias es la limitación y sobre todo creo que la experiencia que hicimos este año nos da fuerza para pensar para el año que viene alguna serie de actividades en la misma con la misma preocupación y con las mismas orientaciones para alimentar un poco la reflexión sobre estos temas y evitar lo que es un poco que se consolide esa tendencia de que básicamente está como desapareciendo la disciplina de las relaciones de trabajo y básicamente queda subsumida en la gestión de recursos humanos o en las técnicas manageriales bueno me parece que digamos tenemos materia prima y hay dos o tres universidades donde la carrera de relaciones de trabajo tiene una orientación progresista de vez en cuando hay alguno que viene del área más bien managerial pero en la universidad del nordeste en la universidad de moreno obviamente en la universidad jauretche estoy seguro que en esas tres hay posibilidades de encontrar un poco un marco para poder seguir avanzando yo creo que es el momento digamos y si tenemos vida y yo le haría otro año más y avanzando bueno yo quería decir aparte de la satisfacción que me da estar con todos ustedes que la la puja entre el enfoque de relaciones de trabajo y de recursos humanos es una vieja de vieja data ¿no? de vieja data y que en la misma OIT vivió vivió esa puja y en la academia se vive ¿no? pero yo creo que siempre va a ser necesario que el colectivo laboral ya sea de una o de otra manera uno siempre piensa en sindicato porque es lo más fácil de identificar pero hay otros modos de la organización de establecer de acercamiento que son vamos a decir necesarios para los planteamientos y para la refusión y la vinculación con la academia de esas alternativas organizativas o de agregación debe estar siempre a la disposición porque la academia es uno de los recursos con los cuales los trabajadores universalmente cuentan con ella ¿no? así que eso era lo que quería decir Julio y entonces aprovechemos y el año que viene también vamos a dar lugar ahora que usted mencionó estas tres universidades a Claudia Gatti a Florencia Partenio a nuestras mujeres de las relaciones del trabajo que este año no las hemos invitado pero me parece que ya podemos el año que viene también pensar en paneles que sumen la mirada femenina a las relaciones del trabajo pero yo no sé la estadística de relaciones de trabajo en Moreno pero veo la de la de Jauretche donde ahí participo también y en en el odeste pero la inmensa mayoría de los estudiantes de relaciones de trabajo son mujeres lo cual es una cosa muy pero muy positiva es así y en la UBA también Julio en la UBA también es importante hacer un estudio porque son las mujeres las que más se interesan por la suerte de los trabajadores y hay muchas mujeres que son jefes de relaciones industriales gerentes lo que pueda y por eso tienen un comportamiento muy diferente a los si fueran varones de modo que no quisiera hablar de la gestión maternal ni cosa por el estilo pero son mucho más sensibles a los en la Argentina eso mismo pasa en Venezuela Julio y todo predominio mayoritario de población femenina las escuelas de relaciones industriales y afines y cada vez más hay mujeres que son profesoras hasta ahora el machismo era predominante digamos la mayor parte de los profesores sean varones se van jubilando y bueno básicamente hay mujeres que asomen eso y lo hacen muy bien y tienen mucho más posgrado que los varones porque a la mujer le da mucho más importancia a la formación que los varones quizás Julio dejemos entonces este tema para la primera charla del ciclo del año que viene la feminización de las relaciones del trabajo está bien está bien yo les agradezco no dejen afuera a la universidad de buenos aires me parece que también tendría que no 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 digamos no es la feminización de la carrera es la presencia de la mujer en la carrera no es no vamos a hacer una división de género ahí que no después discutámoslo no está muy bien yo solo como usted nombró a nordeste y jauretche yo quería traer a las a las colegas que son excelentes profesionales y que bueno nada me parece que está bueno que la subimos el año que viene al debate muchas gracias por haber participado gracias a todos a Héctor a Enrique a Julio gracias a Héctor a Osvaldo por haber moderado esta charla a la Universidad de la República desde la Universidad Nacional de Moreno estamos muy contentos de poder organizar estos espacios de reflexión y bueno nada a esta altura del año desearles a todos unas muy felices fiestas que las pasemos en paz con los afectos como podamos lo más juntos posible y bueno a seguir trabajando el año que viene entonces muchas gracias a todos y a todas salud un abrazo gracias chau terminemos el 2020 así es hasta luego